Más de medio centenar de comercios del barrio del Toscal regalan pétalos de flores como estos que llenarán de color las calles al paso de la procesión del señor de las tribulaciones. Es una iniciativa para fomentar el comercio local aprovechando la Semana Santa y una de las procesiones más importantes de la capital chicharrera que además cumple 130. Vamos a repartir unas mil rosas con unos 5 mil pétalos para cuando pase la procesión. Todo el mundo está preparándose porque esta noche pasa nuestro Cristo por el barrio. En mi caso por ejemplo llevamos más de 40 años que ya hay una tradición. El comercio se ve beneficiado, se ve beneficiada por esta versión. Yo creo que iniciativas como estas ayudan a potenciar que vengan desde fuera y visiten la capital. Locales que se han visto afectados por estas obras. Está sufriendo un cambio, hay una serie de obras que seguro que van a ir a mejor, pero tenemos que dinamizar, tenemos que apoyar a toda la zona comercial. Por eso muchos clientes hoy recibían con sus compras una bolsita como esta llena de pétalos de rosas. Que bien huelen por Dios, gracias chicas, todo un detalle.